En este video te voy a estar mostrando un nuevo regalo completamente gratis o bueno es como un disfraz o algo así pero bueno voy a estar escogiendo primero mi turno y podemos ver que me salió el turno número 4 así que bueno yo lo estoy pasando por acá y bueno estoy acá con el crumpet y bueno no sé por qué me tocó el número 4 pero creo que es porque por los demás regalos que ya he abierto Pero bueno ya estoy por acá y le estoy picando al botón de regalo y podemos ver que ya sale este regalo que es un vestido así como que me recuerda ya sé que va a ser un poco raro pero me recuerda a la serie de Wednesday o Merlina pero bueno ya lo tenemos por acá y podemos ver que es completamente de color negro y tiene como unas flores o algo ahí de diseño la verdad no sé Pero les voy a mostrar un hack para poder agarrar los vestidos y que estén así como abierto o bueno la ropa y bueno lo que vas a hacer es que lo vas a poner aquí en los regalos y ya luego lo abres y ya vas a poder agarrar cualquier ropa que tú quieras la verdad se me hace muy útil este hack Pero bueno vamos a estar viendo a ver si salió algo nuevo en Mix o bueno en el Tokalai Mix bueno ya estoy por acá y podemos ver que sale prácticamente lo mismo que ya habíamos visto en videos anteriores Por acá nos ponen a escoger cuál de los dos lockers de estos personajes nos gusta más y bueno yo creo que me gusta más el de el otro personaje que no me acuerdo su nombre creo que se llama Bueno se llama Brittany así que bueno también tenemos al otro personaje que no me acuerdo tampoco cómo se llama pero sinceramente me gusta más o bueno es de mis favoritos el locker de Brittany Así que voy a estar escogiendo a ella y pues bueno ya en la parte de abajo nos ponen a escoger cuál fue mi favorito de los bebés y bueno no sé pero siento que este de acá también me gustó Pero en realidad no pudiera escoger uno solo así que bueno yo voy a estar escogiendo solamente uno nada más para escoger uno porque en realidad me gustaron los dos Y bueno ya lo que sale en la parte de abajo del Mix creo que ya lo vimos en anteriores videos así que bueno ya no lo vamos a estar viendo porque son de las actualizaciones pasadas La verdad no sé que actualización vamos a tener próximamente pero bueno algo que sí sé es de que está muy bonito el diseño de este nuevo vestido o disfraz La verdad me encanta y bueno se lo estoy probando acá a este personaje para ver más como el diseño podemos ver que tiene como unas flores de color negro que no sé si son como rosas o algo así parecido La verdad no sé pero bueno tú coméntame la parte de los comentarios del 1 a 10 cuánto le das Y también coméntame en qué ocasión utilizarías este vestido tal vez nos puede funcionar como para la fiesta La nueva actualización de esta escuela que se llamaba High Street o bueno no me acuerdo Pero bueno tal vez lo pudimos utilizar en esa fiesta pero bueno la verdad tampoco sé cuándo va a salir una próxima actualización o de qué se va a tratar Porque tu Kabuka no ha sacado ninguna pista o algo así parecido pero bueno tú coméntame qué te pareció este vestido Y bueno recuerda que este video fue muy cortito porque más que todo fue un video así informativo no fue tanto un video normal Pero bueno espero que te gustó mucho este video si te gustó no olvides dejar tu like también suscríbete Y pues bueno también comenta si en el próximo video quisieras un saludo y pues ahora sí sin nada más que decir me despido hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!